Sigo con lo mismo, ¿vale? Vamos a ver. Esta fórmula es la más grande que es. La probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de interseccionar. Me hace un dibujito. También me lo explico a mi maestra. Un dibujo. Fátima se llamaba y me enteré para siempre. Como una vez te quedan los buenos maestros, la cabeza. Ya vamos a ver. Que me lo traigas. Y después ya no volví a ver este momento. Esto es A y esto es B. La unión, hemos dicho que es lo que hay dentro de estos dos juegos. Si yo sumo A y sumo B, estoy cogiendo dos veces esto. La intersección, por eso la quiso una vez. Y ya. Si yo cojo A y cojo B, los dos los sumo. Estoy cogiendo esto dos veces. Para no cogerlo dos veces lo tengo que quitar uno. Entonces ya ves, cojo esto con esto me dan todo esto. Mira, pero es el resultado. ¿Este ejercicio? Pues de... ¿Es la unión? ¿Qué parece qué? ¿Cope, co? Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, la probabilidad de la unión, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto da? Cuatro sextos. Cuatro sextos. Entonces, la probabilidad de A es tres sextos. Más la probabilidad de B, que es dos sextos, menos la probabilidad de intersección, que era un sexto. Que dio cinco menos uno, cuatro. Por lo cierto, como hay que presionar. Bueno, y la semana que viene lo vengo y lo hago un poco porque no estoy. ¿Está en la cárcel de la vez? Porque a poco en la cárcel, la semana que viene... Bueno, hasta que sí se venga, se va bien, a un... Sí, sí, no se va... Ah, ahí viene, jueves, jueves. Me voy de jueves a jueves siguiente. El problema es que se salga bien. Pero le tenga un parámetro, pues en general que se da un parámetro. Gracias.